Los cuatro jinetes del apocalipsis. Es un cuadro impresionante cuando uno ve una representación de esos azotes del mundo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver. Sí, hay varias representaciones. Incluyendo en la película de ese nombre, hay un momento en que salen y son la guerra, el hambre, la peste, y los políticos. No, hay también muchas estatuas con una representación o pinturas, ¿no? Alegorías del caballo alado y el caballo que se funde con un hombre. El Pegaso y el Centauro. ¿Esos dos? ¿Y te faltó el unicornio? Sí, pero esa es otra cosa, ¿no? ¿No es alado? Sí, sí, también. No, no es alado. ¿No? No. Y tiene barbitas como de chivo y pie hendido. Sí, sí, sí. Es un hendido. Sí, eso es. ¿Eso pertenece a otra especie? Sí, dentro de la mitología pertenece a otra especie, sí. Aquí a los caballos se les ha cantado en los corridos, muy frecuentemente, pero es curioso aquí, fíjate, adoptamos una canción argentina, un tango argentino dedicado a un caballo. Y lo volvieron música ranchera. Ajá. Tiene dos, dos, Argentina, dos tangos dedicados al caballo. Uno es por una cabeza, y el otro es, ¿cómo se llama ese tango que se volvió canción ranchera aquí? ¿Es el caballo vallo? No, creo que no. Es el moro, ¿no? No, el moro tampoco. El moro de cumpas, ¿no? Pues no me acuerdo. Pregúntenla, Rosa María, por ahí anda. Porque esa curiosidad tiene la música ranchera mexicana, que un tango fue adaptado. Sí. Por cierto, el otro jinete es La Muerte. Hasta ahorita le cayó el veinte. Sí, sí, sí. A Mario, qué bueno. Recordando. Qué bueno, qué bueno. Y es una novela de Blasco Ibáñez. Ah, la original. La original, sí. Bueno, aquí tenemos el caballo que representa al hombre viejo, y que todavía se alborota el cuaco aquel, y se transforma en un ritmo muy sabroso. Sí, caballo viejo. Los caballitos. ¿Quién no recuerda en su primera infancia haber ido al carrusel, que aquí llamamos así, o haber tenido un caballito cuya cabecita estaba sujeta a un palo de escoba? Sí. Y que ahora los hacen de tela. No, pues de muy diversos materiales. Hay algunos que son juguetes tradicionales, muy caros. Y nosotros veíamos aquel llanero solitario. ¿Te acuerdas? Caballo plata. Caballo plata. Sí. Sí. Que se volvió célebre por las presentaciones en las matines. Y aquel caballito que estaba sostenido como por una mecedora. Ah. Ese era clásico, que te lo regalaran, bueno, que se lo regalaran a los niños. Al bebé. Sí. ¿Cuál es Rosa María Torres Nava? Si no mal recuerdo es Caballo Bayo. Caballo Bayo. Ah, ¿sí? Sí, creo que sí. Ah, pues entonces sí. ¿Por ahí lo tienen? Pues es una de las cosas más raras, ¿no? En la música mexicana. Sí, muy raras, muy, muy raras. Pero se adaptó perfectamente. Parece ranchera originalmente. Ajá. Ya, con un arreglito. A ver, oigamos, a ver si es cierto. Ya no vuelve a su pesebre, mi piel caballo, no vuelve, no. Ya no relinchea de gozo como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte, perra, que de repente se lo llevó. Pobre mi caballo Bayo, cuánto he llorado cuando él murió. Y fue en este mismo tiempo, hace dos años, que ayer murió. Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó. Parece que me llamaba su pataleo, me lo anunció. Pobre mi caballo Bayo, cuánto he llorado cuando él murió. Pues sí, esa es. Y hay otra dedicada a esos jinetes del cielo con que se pretende espantar, ¿no? Impresionar. Y se asusta, jinetes en el cielo. Y no hay versión mejor que la de Pedro Vargas. Aunque por ahí hay una, fíjate, muy rara, que nos encontramos un día, Héctor, con Rafael. No, la de Pedro Vargas es clásica. Cuando se tradujo al español, se lanzó hace muchísimos años ya y se popularizó. Pero sí está impresionante por los coros y por el tono fúnebre que tienen sus vaivenes. En una noche oscura de terrible tempestad Cruzando por el valle iba un vaquero en su corcel De pronto vio en el cielo con radiante claridad Rebaño de mil vacas Fantasmas en trofeas Abre, abre Abre Colo Abre Mal Los ojos de esas bestias eran brazas al mirar Los cascos de sus patas se entelleaban al pisar Sus trágicos bramidos tenían algo de infernal Sus cuerpos eran negros Con brillo de metal ¡Sombrío! ¡Sombrío! ¿Verdad que suena sombrío? Sí Lúgubre Y Diego de Cocío hizo una versión de esta Son los Venturosos Y Diego de Cocío también Los caballos del policía de Canadá Montada Que es retratado en Rosmaría Rosa María Y de ahí sacan Amor Indio Y se vuelve muy popular en nuestro país Es una tonadita extraída de ahí En una película Ah Sí, un elemento de la policía montada con una india En un kayak Sí, y aquí en Nueva York Sigue la policía a caballo Es raro Porque los mandan a cualquier tipo de problema Y son impresionantes Y son impresionantes Los caballotes Sí Y era Nelson Eddy Y su Janet McDonald Era la pareja Lo único que no me acuerdo es del nombre de la película Rosa María ¿Ah, sí? Sí Se llama Rosa María Mira Y también Cricri Les canta a los caballos No podía dejar de hacerlos Corren los caballitos Los grandotes Y otros chiquitos Porque allá en la caballería Y cuando veía yo en el circo Los percherones Y luego este Los ponis ¿No? Los extremos ¿No? Lo más grande y pesado Y lo más pequeño Aquí en el continente Existían caballos Sí No se explican Por qué desaparecieron Pero Cuando llegan los españoles Los indígenas creen Los aborígenes creen Que son un solo individuo Y ese es el mayor temor Y como sus armas eran de fuego Pues imagínate la impresión Pero Se han visto En cuevas Ilustraciones Que dibujan al caballo Sí Y se han hallado Los restos Hay un En Los Ángeles Hay un lugar Que se llama La Brea Los pozos de La Brea Que es de Chapo Potte Donde se han hundido Cientos de animales De Pues de hace Diez mil años Más o menos Y había caballos Pero había leones Tigres dientes de sable Mammuts Cosas tremendas Caballos de mayor talla Que los que conocemos ahora Incluso Pues sí Habían varias especies Aunque nuestro caballo Que viene del centro de Asia Era un poco más chaparro Versión original Como ancho Así está dibujado Mencionaban a los ponis Y yo vi uno alguna vez Que me parecía de fábula Como si lo hubieran pintado En un tono como azul Pequeñito Pues aquí No pintaban a los burros Como cebras Estaban rayitos El primero de mayo En Otumba No, no Pero todo esto Que este En la marquesa Que son valles Para que los chiquillos Se pasen Y les llama más la atención Que el caballo El burro Que parece Anda disfrazado Inexplicable para quienes No viven junto a caballos Es que a uno se le rompa una pata Y tengan que asesinarlo Que ejecutarlo Que eliminarlo Sacrificarlo Sacrificarlo para Por muy fino que sea el caballo Pero ni de semental No, ya no Pero que no se puede Parchar su patita Y que vuelva a quedar El problema es mantenerlo quieto El tiempo suficiente Para que no apoye En la pata Entonces eso Casi no se puede lograr Y llegan a apretar Y acaban Con la curación Son muy pesados Entonces hay que matarlo El que ha sido dueño De un caballo El que lo ha Visto crecer Y lo ha Domado Y Le entiende Y lo acompaña Parece que Entre el perro Y el caballo Hay una similitud Muy grande ¿No? En cuanto a la lealtad Y Su capacidad De identificar Al amo Y de obedecer Además Porque caballos Excelentemente Entrenados Impresionantemente Entrenados Pero si hay que sacrificarlos Por muy fino Que sea Pero que feo Que horrible Creo que es lo que He visto con mayor frecuencia En forma dolorosa Y no puede uno entender Que sea necesario Estrictamente necesario Y es que Le duele mucho Bueno Ahora hay una forma De mantener inmóviles A los caballos Que es ponerlos En un gran recipiente E inundarlo De agua Con No Con unos granos Con un Con Algún tipo de grano De cereal De cereal Entonces el caballo Está inmovilizado Como flotando En el grano Y se le pueden hacer curaciones Y mantener ahí Un buen tiempo Si sé de varios caballos Que han tratado de curar Pero Ya nunca Puede volver a correr Por ejemplo No Bueno Pero Pierde su andar Garboso Su Su paso Elegante Firmo Gracioso Su 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 Su